Bueno, a desenmascarar. La fake news del día. Bueno, atención a lo que le vamos a mostrar. Y lo peor de todo es que estaba hace un rato con el teléfono celular. Veo este tweet y digo... No. Es una noticia falsa. Y sabés, viste que uno siempre tiene que ir a las fuentes. Claro. Bueno, yo estuve ahí. Me bajé ese mismo helicóptero. Entonces, por eso vamos a tratar de desenmascarar esta situación. Es una fake news esto. Es una fake news. Es una noticia falsa. Mirá, nos encontramos con este tweet de una persona que se llama Domingo Arcuri. Dices el abogado. Dices el abogado. Dice Bostero, peronista, casado, padre de Camila. Yondina, secretario de Interior de Arroba Frenap. Atención con esto. Voy a leer el tweet. Pasamos a leerlo. Dice... Es vergonzoso ver el despilfarro que este gobierno hace con nuestra plata. ¿Sabés quién es la nena que baja del helicóptero con su noviecito en el campo de Polo para ver el Lollapalooza? Es la hija de María Eugenia Vidal. ¿Eh? Esta jodita la pagamos todos y todas. Pero... Este es el tweet. ¿Qué tira eso? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí tenemos el video. Ponemos con audio. Vemos que se bajan unas personas de un helicóptero negro. No me digas que uno sos vos. Varias personas. En este vuelo no, pero yo estaba ahí. Yo vine en el segundo. Yo estaba ahí. Estaba al costadito. Se hicieron tres vuelos. Atención, tuvo más de mil retuits esto. Ahí lo estamos viendo. O sea, mil personas que... Sí, y lo otro que no veía abajo, ves. 507 me gusta, etcétera. Es un mensaje que se viralizó y lo acabo de ver. Me llegó a mí. Atención. Pero ahora vamos a ir a otro tweet. Y vamos a ver quiénes son estas personas que se estaban bajando del helicóptero. Es muy gracioso y aparte justo estaba ahí. Dice, este tipo, al curio de domingo 73, sube un video filmando, escondidas, mío y de mi novia, pensando que ella es la hija de Vidal. No solo la difamación, sino que encima son tan estúpidos de no corroborar siquiera que era un concurso que habíamos ganado. O sea, es un concurso que ganaron. Esto es una acción comercial. No es la hija de Vidal, nada que ver. Son dos personas comunes y corrientes. Si quieren llegar en Chalupa, si ganaron el concurso, llegan en Chalupa. Atención, te digo. Para que sepan quién estaba arriba del helicóptero. Juanchi Royman, Dani Claude Ferrari, Magalí Antonio Pizorno, Juan Cruz Candioti, Facundo Schpeier, Clara Alonso, Diego Poggi, me busqué, Dido Mazzoni, Clara Cao. Ganaron un concurso. Era un concurso de una cerveza, etc. No tiene nada que ver esto. Pero ¿entendés? Y si querés, yo tengo la nota de tn.com.ar para que vean porque me bajé el mismo helicóptero. Es muy gracioso. No mostremos la marca, tratemos de no mostrar la marca, pero dale play al video. Dale play al video. Para que se vean. Esto salió este fin de semana en TN. Al abogado no se le ocurrió porque... Ahí estoy bajando, el helicóptero es el mismo, ¿ves? Baja del mismo lugar y ahí nos bajamos todos. Ahí está, cortalo. Cortalo porque se va a ver la marca y todo. Sí, sí, cortalo, cortalo. Si uno piensa, la hija de Vidal, los hijos de Vidal se están bajando en un helicóptero o en la palusa, obviamente es retuiteable. Pero antes hay que chequear la información. Y me pareció gracioso porque la estaba viendo acá en la redacción y yo estuve ahí. No, es difamación. Estuve ahí. Y fuimos 15 personas las que volamos en este helicóptero. Que fue absolutamente una acción comercial. Y bueno, la mentira tiene patas cortas.